Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Es un gusto poder saludarlos en esta mañana y es un privilegio para mí poder compartir la Palabra de Dios con ustedes. Estamos en nuestra serie La Trampa de la Ofensa. Hoy nuestro mensaje se titula Dios mío, Dios mío. Y la realidad es que muchos de nosotros conocemos a los niños. Hemos tenido relación con ellos y los chicos tienen una particularidad que muchas veces cuestionan con distintas intenciones. Obviamente, algunos muy curiosos te preguntan, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué sale la Luna? ¿Por qué hay estrellas? ¿Por qué no me puedo acercar al sol? Y un sinfín de preguntas. Pero ahora no nos gusta a los adultos cuando esos niños se acercan de una manera en donde esa pregunta, ¿por qué? es más bien cuestionando quizás la autoridad de alguien. Y a veces los adultos caemos, sobre todo en aquellos que tenemos hijos, en decir, ¿por qué sí o por qué no? Y pareciera ser que esa es toda la respuesta para el chico. Y a veces nosotros también tenemos eso en nuestro corazón, de decir, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede? ¿Por qué a mí? Y cuestionamos un montón de veces lo que nos está pasando. Ahora, es muy llamativo que hay un sinfín de personas que muchas veces no quieren acercarse a Dios, que no quieren estar cerca suyo, no quieren tener una relación o un compromiso, pero que cuando les llega el momento de la angustia, el tiempo de aflicción, siempre se acuerdan de Dios y dicen, Dios, si estás ahí, ayúdame. La realidad es que nuestro mensaje de hoy tiene que ver con este aspecto de que muchas veces nosotros nos sentimos ofendidos por personas que aparentemente están por sobre nosotros. sea un liderazgo, sea un gobierno, sea un familiar. Y la realidad es que si nosotros somos ubicados, no vamos a cuestionar sus decisiones. Quizás por respeto, quizás por temor, quizás por miedo, quizás por una cuestión de carácter. Pero en nuestro corazón pasan esas preguntas, es decir, ¿por qué? Y muchas veces nos sentimos solos, nos sentimos desolados, porque claro, recuerda el primer mensaje, Jesús dijo, es imposible que no vengan tropiezos, que no haya ofensas en nuestras vidas. Las ofensas van a estar presentes en nuestras vidas, pero nuestro futuro va a depender de cómo afrontamos esas ofensas. Y hoy me gustaría tomar como ejemplo la vida de Jesucristo, para que podamos ver cómo Jesucristo padeció cada uno de estos tipos de ofensa por distintos tipos de autoridades en lo que es las relaciones personales que tenemos nosotros. Mirá, me gustaría que me acompañes ahí en Mateo capítulo 13. Vamos a ver que Jesucristo enfrenta una sociedad, una ofensa de la sociedad. Jesucristo había comenzado su ministerio, había ido a predicar, y las personas se maravillaban de su enseñanza. Pero claro, escuchaban por un lado el mensaje y por otro lado juzgaban quién era Jesús. Entonces fíjate ahí en los versículos 55 y 56, las personas que habían escuchado y que habían sido impactadas por su mensaje dicen en forma despectiva. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simeón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene este todas estas cosas? Jesús había compartido la palabra del Señor en una sinagoga allí en Nazaret y lo más triste es que las personas no pudieron separar el mensaje del mensajero. Entonces, claro, habían visto que Jesús nació en un lugar y que tenía unos hermanos y decían, ¿de dónde sacó esta sabiduría? Está bien, por un lado su mensaje es impactante, pero ¿este me va a venir a hablar a mí? Y obviamente Jesús conocía sus corazones y escuchaba lo que decían ahí. Tristemente, versículos después, dice que Jesús no pudo hacer más milagros a causa de su incredulidad. Jesús conocía y era hostigado por la sociedad, pero haciendo algo más cercano, Jesús también fue hostigado por su propia familia. Y me gustaría que vayas ahí a Juan, capítulo 7, versículos del 2 al 5. Había una fiesta en el pueblo judío donde todos iban en forma familiar a presentarse a esa fiesta. Y dice en nuestro pasaje, Juan, capítulo 7, versículos del 2 al 5. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace milagro en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aún ellos, ni aún sus hermanos creían en él. Así que vos fijate cómo Jesús recibía, vamos a decir, el propio desprecio de sus hermanos en cuanto a las obras que él hacía, en cuanto a su propósito en su vida. Su propio hermano, su propia madre, quizás tu propio padre, muchas veces podés decir, vos vas a ir a jugar a la pelota si sos un inútil. Vos vas a cocinar si se te quema todo. Muchas veces esas frases a nosotros hieren nuestro corazón. Provocan ofensas y van quedando marca tras marca y un cúmulo de cosas en nuestras vidas, en nuestros corazones, que nos van afectando. Aparentemente no están. Pero somos hostigados por aquellos que están por sobre nosotros y como te decía, quizás no nos animamos a reaccionar o a presentar una defensa o a discutir. Pero para aquellos que estamos en Cristo, nosotros no solamente tenemos nuestra familia de sangre, sino que también tenemos la familia espiritual. Y claro, todos somos llamados a servir a Dios en un cuerpo, todos juntos, y en la iglesia le llamamos ministerios. Ministerio de enseñanza, ministerio de alabanza, ministerio de niños, ministerio de adolescentes, de jóvenes, de abuelos. Y claro, tenemos que relacionarnos y todas las relaciones traen fricciones. Y fíjate vos, Jesús también padeció esto. Jesús era judío. Y los propios judíos, los propios aquellos que practicaban la misma tradición y que estudiaban la palabra de Jesús, también lo hostigaban. Fíjate, ahí en Lucas capítulo 11, versículos 14 y 15, nos habla de un suceso en el que Jesús estaba sanando, estaba haciendo milagros, algo sobrenatural. Y había personas que estaban con Él y que obviamente conocían las Escrituras y tenían que reconocer que Él era el Mesías. Pero fíjate lo que dice, dice, estaba Jesús echando fuera a un demonio que era mudo. Y aconteció que saliendo el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Claro, a Jesús le estaban diciendo, mirá, vos no estás haciendo un milagro de Dios. Vos también sos un demonio, por eso estás echando fuera a otros demonios. Y muchas veces nosotros podemos tener inclusive heridas por aquellos con los que compartimos el ministerio. Quizás pueda ser un pastor, un líder, alguien que trabaja con vos. Que puede decirte algo que no te gusta, que hable a tu espalda, y podemos imaginarnos un montón de ejemplos. Pero la realidad es que esas cosas van marcando nuestras vidas. Y que nosotros nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué me pasa esto? Bueno, Jesús experimentó algo que trasciende todo esto. Llegó un momento en que Jesús tuvo que clamar. Pero clamó, cuando hablo de clamor, me refiero a que Jesús se dirigió a Dios con todas sus fuerzas, con todo su espíritu, con toda su alma, y pidió ayuda. Me gustaría que vayas ahí a Mateo capítulo 26, versículo 39 en adelante. Llegaba el tiempo en que Jesús tenía que poner su vida por vos y por mí. Él sabía que le había sido encomendada una tarea, que era librarnos del pecado a todos. Pero claro, cuando leemos en este pasaje nosotros podemos preguntarnos, ¿será que Jesús no quería morir? Mirá, acompáñame a Mateo capítulo 26, versículo 39, es la conclusión de esta porción de la Escritura. Dice así, y yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En esta porción Jesús va tres veces a orar. Las tres veces repite lo mismo. El hecho de la copa, de que Jesús dijera, pasa de mí esta copa, para la tradición judía la copa representaba la ira de Dios. Él sabía que en su sacrificio iba a llegar un momento donde iba a tener que soportar toda la ira de Dios. pero Jesús no es que no estaba dispuesto a rendir su vida en servicio, en sacrificio, en obediencia a lo que Dios le pedía, sino que Jesús lo que quería evitar era el momento en que él iba a cargar con el pecado y como consecuencia iba a estar separado en la comunión con el Padre. Mirá, da vuelta la hoja en tu Biblia ahí en el capítulo 27, versículo 46, está el centro de nuestro mensaje. Dios mío, Dios mío. Acompáñame en la lectura. Mateo, capítulo 27, versículo 46. Dice así, Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pareciera ser que nosotros muchas veces como que si no fuera poco la aflicción que nos toca vivir no sentimos la presencia de Dios. Jesús había sido castigado, había tenido un juicio falso, había sido torturado, había sido traspasado con los clavos y puesto y colgado en una cruz. Y como si no fuera poco cargaba con tu pecado y con el mío. Y como consecuencia de eso hubo un lapso de tiempo en que Jesucristo no pudo tener comunión con el Padre. A veces vos y yo estamos siendo hostigados, a veces vos y yo sufrimos una ofensa en nuestras vidas y pareciera ser que cuando elevamos nuestra oración a Dios pareciera ser que estamos en un desierto. como si Dios no escuchase. Pero lo cierto es que todo eso tiene un propósito para nuestra vida. Ahora vos me vas a decir Lucas, Dios va a usar algo malo, algo, una circunstancia difícil para algo bueno en mi vida. Sí, lo hizo con Jesús porque vos fíjate que Jesús no quedó colgado en el madero, Jesús resucitó. Dice Hechos 2.32 Pedro predicándole a la multitud le dice porque Jesús resucitó del cual nosotros somos testigos. Es decir que no solamente está escrito en la Biblia sino que para el método científico de la historia lo más importante eran los testigos oculares. Por eso Pedro dice nosotros le vimos. Jesús resucitó a veces nos cuesta transitar ese desierto ese tiempo de soledad en donde aparentemente Dios no está con nosotros. Y mirá hay una historia muy bella y es muy usada es muy antigua muchos predicadores lo han usado pero a mí siempre me ha impactado en mi corazón que dice que una persona iba caminando en la playa y veía las huellas suyas y del Señor por detrás y que siguió caminando un trecho y que de luego vuelve a mirar hacia atrás y ve solo una huella y le pregunta al Señor y le dice Señor hubo tiempos en donde me dejaste solo y el Señor le dice los tiempos más difíciles los tiempos de angustia los tiempos de prueba donde ves una sola huella es porque yo te cargaba qué bello es pensar en esto en que Dios tiene propósitos y aún de las dificultades más profundas y oscuras que podamos transitar vos y yo Él va a sacar algo bueno aunque esté en el valle de sombra de muerte dice el salmista no temeré habla de una actitud del corazón confiado en Dios y me gustaría que me acompañes ahí en el versículo perdón en el libro de Efesios capítulo 2 vamos a leer los versículos del 1 al 10 porque esa victoria que Dios le da a Jesucristo resucitándole venciendo a la muerte trae premios para nosotros trae gozo trae salvación fíjate acompáñame a Efesios capítulo 2 versículo 1 dice y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás versículo 4 pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracia sois salvos y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús versículo 8 porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas a veces podemos pensar que las aflicciones que nos tocan vivir no son buenas obras de Dios estar enfermo pasar necesidad económica y que aún nos hostiguen en la sociedad que nos hagan bullying que nos desprecien por ser creyentes que nuestra familia no menosprecie que nuestros compañeros de ministerio de trabajo nos ofendan pero dice acá que Dios tiene grandes riquezas en los lugares celestiales lo que pasa es que muchas veces nosotros tenemos nuestros lentes desenfocados y ponemos nuestra mirada en el hoy y muchas veces esas aflicciones las ofensas nos ciegan y claro la trampa de Satanás es poner una ofensa en tu camino para que vos no mires al más allá para que vos no pienses en la eternidad para que vos te ciegas y te centres en él me ofendió él me dañó y que con eso no justifiquemos para nuestras acciones ahora ahora ¿cuál es el ánimo que tenemos nosotros a través de la palabra de Dios? mira me gustaría compartirte dos versículos en Hebreos capítulo 12 donde nos advierte y nos desafía a actuar de un modo distinto dice así Hebreos 12 3 considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar claro te dije que íbamos a tomar el ejemplo de Jesucristo nadie padeció más resistencia más oposición más ofensa que Jesucristo y acá nos dice a nosotros mirá presta atención a aquel que sufrió todas las contradicciones del mundo de quienes de pecadores de personas que no tenían a Dios en su corazón que no buscaban los caminos de Dios sino el suyo propio esa contradicción que daña que te lastima dice aún nosotros no desmayamos quiere decir que no estamos vencidos del todo que todavía tenemos fuerza mientras que te queda un poquito de fuerza en tu vida aún tenés que seguir batallando en contra de aquellos que te ofenden en contra de aquellos que te hostigan y mirá pareciera ser una aclaración el versículo 4 dice porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado claro Jesucristo dio su vida por nuestros pecados y quizás sea muy duro pero no hay problema tan grande que se pueda comparar a este que se enfrentó Jesucristo ni vos ni yo podríamos cargar con el pecado de la humanidad no hay obra buena que vos y yo pudiéramos hacer para justificar nuestras acciones y menos aún contra nuestros errores contra el pecado contra aquello que Dios dice que no hagamos y que lo hacemos que es pecado enojarte con tu hermano con tu amigo con tu compañero de ministerio burlarte de otros mentir robar desear la mujer de tu prójimo no hay ninguna acción que pudiéramos hacer nosotros que justifique eso y dice acá que todavía no combatimos no resistimos hasta la sangre contra el pecado Jesucristo hizo eso por obediencia al Padre pero también por amor para que vos y yo pudiésemos participar de esos beneficios que Dios que Jesucristo tuvo de Dios siempre siempre leemos Filipenses capítulo 2 del 5 al 8 donde decimos que Jesucristo padeció y que se hizo obediente y fue hasta la muerte de cruz como diciendo la peor manera de sufrir pero nos olvidamos de la porción que sigue después dice por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla y ahí estaba el premio de Jesucristo la recompensa de haber sido obediente y esas mismas recompensas lo leímos recién en Efesios vos y yo somos partícipes pero claro nuestro pasar por la vida es algo breve y es difícil yo también experimento ofensas y circunstancias difíciles obvio que en ese momento nos cegamos y la vista parece un embudo que no nos deja ver más que ahora mi sufrimiento mi dolor mi angustia pero que si nosotros abrimos un poquito el panorama vemos que Dios tiene propósitos en su obrar y mirá me gustaría que me acompañes ahí a segunda de Corintios capítulo 4 versículo 17 Pablo el misionero que sufrió muchísimos hostigamientos muchísimas persecuciones dice esto porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria Pablo está diciendo mirá lo que nosotros sufrimos sea una enfermedad sea un abandono sea una ofensa sean azotes sean encarcelamiento es leve es breve nos queda una eternidad para pasar en la presencia de Dios junto con Cristo y vos podés decir bueno la realidad es que no lo veo así el otro apóstol también misionero y que sufrió muchísima oposición Pedro acompáñame ahí a primera de Pedro capítulo 1 versículos 6 y 7 me gustaría que podamos leer en la nueva traducción viviente dice así así que alegrense de verdad les espera una alegría inmensa aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas les traerá mucha alabanza gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo ahí está el propósito de las pruebas que Dios pone en nuestras vidas purificarnos y que a través de ese momento de pasar como por el fuego esa circunstancia difícil que te oprime que te acongoja que te hace estar triste es para que vayas a Dios para que clames y aún cuando no sientas la presencia de Dios Él está ahí y dice que si nosotros aprobamos esos momentos dice nuestra fe va a ser más firme va a ser más sólida y que el día en que Jesucristo sea manifestado a todos sea revelado a todo el mundo dice nosotros vamos a poder rendirle esas pruebas en alabanza gloria y honra a Él pero esto es breve cien años no son nada comparados con la eternidad de Dios lo único que tenemos que hacer es mirarlo a Él y seguirlo a Él no sé cómo estés en esta mañana quizás puedas orar y pedirle a Dios que si tenés algún daño en tu corazón el Espíritu Santo pueda estar mostrándote y puedas solucionar eso perdonar a esa sociedad a ese grupo de personas que te lastima que te hostiga perdonar a tu familia que quizás se burlan que quizás te menosprecian y también perdonar a aquellos que trabajan contigo y sirven al Señor porque somos hermanos somos un mismo cuerpo y no podemos estar divididos no puedes permitir que ese dolor en tu corazón separe a tu mano de tu brazo y pedile a Dios que te muestre cuál es el propósito de esa aflicción así que me gustaría invitarte a orar querido Señor te agradecemos mucho en esta mañana porque a través de tu palabra Señor siempre encontramos cosas para corregir en nuestras vidas siempre somos confrontados con el pecado del Señor que nos asedia y no queremos cargar con el Señor deseamos ser libres deseamos deseamos disfrutar Señor de la paz y del gozo que nos da tener a Cristo en nuestro corazón Señor ayúdanos a identificar si hay heridas en nuestros corazones si hay personas a las que debamos perdonar y que Señor podamos hacerlo de una manera totalmente transparente de una manera totalmente sincera y que a partir de hoy Señor podamos correr la carrera sin ningún peso sin ningún pecado que nos estorbe Señor gracias porque tu palabra nos alumbra y cada vez que aparece mayor luz en nuestras vidas Señor podemos detectar las impurezas que hay del mismo modo que el fuego purifica el oro las pruebas purifican nuestras vidas Señor que tu palabra no nos permita descansar en paz hasta que nos pongamos a cuenta contigo Señor gracias por tu inmenso amor gracias porque en Cristo hay salvación y hay bendiciones por ti Señor nos da a cada día reflejar más a Cristo oramos en su nombre amén en dolor en temor Tu amor me encontró en confusión, sin dirección Tu mano me escogió, levanto mi voz Proclamo tu amor, seguro estoy en ti Jesús, tu me salvaste, me perdonaste, me regalaste otra oportunidad Y por tu gracia, ahora soy libre, me regalaste otra oportunidad Otra oportunidad Ya no hay condenación, tu sangre me compró Declararé, tu hijo soy, soy más que vencedor Levanto mi voz, proclamo tu amor Seguro estoy en ti, Jesús Tú me salvaste, me perdonaste, me regalaste otra oportunidad Y por tu gracia, ahora soy libre, me regalaste otra oportunidad Otra oportunidad Con mi corazón te alabaré, con todas mis fuerzas cantaré Toda la creación, canta una voz, declaramos que eres rey Con mi corazón te alabaré, con todas mis fuerzas cantaré Toda la creación, canta una voz, declaramos que eres rey Tú me salvaste, me perdonaste, me regalaste otra oportunidad Y por tu gracia, ahora soy libre, me regalaste otra oportunidad Otra oportunidad Muchas gracias Lucas Muchas gracias Lucas por el compartir de la palabra de Dios Y reflexionaba en cuanto a lo que nuestro hermano nos decía Que los espacios para las ofensas seguramente van a ser muchos Él los nombró, no quiero ser redundante Y quizás en esos diferentes espacios te puedas sentir ofendido y estar sufriendo Pero me quedo con algo que dijo Lucas que fue muy interesante En cuanto a ese ejemplo De que cuando la estamos pasando mal, la estamos sufriendo Y quizás pensamos que estamos solos Es ahí cuando el Señor Jesús nos carga y nos sigue llevando Más allá de lo que me está pasando No estás solo, no estás solo, no estás más solo El Señor está a tu lado y te acompaña Y también pensaba lo siguiente ¿Qué oportunidad tenemos hoy? Hoy, si yo entendí, comprendí Que he sido ofendido O alguien me ha tratado mal ¿Qué oportunidad tengo hoy De hacer una llamadita? Contratar una charla O que sea videollamada, lo que sea Pero poder restablecer las relaciones Que muchas veces, como dijo Lucas Nos desenfocan, nos hacen mirar para el costado Y nos hacen perder el propósito principal Que tenemos en esta tierra como hermanos Que es compartir y seguir predicando la salvación a otro Qué triste es ver que las iglesias muchas veces se dividen O se pasan enemistadas, hay enemigos No debería ser Por cuestiones quizás que se puedan solucionar Así que, nada, mi familia Quiero decirles desde el corazón Restablezcan sus relaciones si han sido rotas Y llegamos adelante Porque lo que sucede hoy en el mundo Lo que pasa Me deja O me hace pensar Que el Señor puede venir pronto Y quizás Mientras estamos discutiendo Otras personas se pierden sin Cristo Solamente, gracias por la reflexión Lucas Y queremos animarte A que este próximo martes A las 20 Puedas conectarte con nosotros Seguimos con la serie de cada martes A las 20 horas Que puedas conectarte con nuestra iglesia A seguir escuchando la palabra de Dios Muchos hermanos se conectaron Dice, gracias Lucas Por la palabra muy clara Por tu gracia ahora soy libre Dice Adriana Bueno, diferentes mensajes Amén Dice Francisco Bueno, si tenés la oportunidad De dejar algún mensaje escrito Si hay una frase que te gustó Un texto que te llamó la atención Y querés A colocarlo aquí En esta caja de comentarios Y decirlo Está muy bueno Porque va a ser de mucho ánimo Para el predicador Y también para toda la iglesia Entonces quiero ya terminando Y animarte a que no te vayas sin saludar Que puedas dejar tu mensajito Aquí a la familia de la fe Y nos encontramos el próximo martes En vivo Para estar estudiando más De la palabra de Dios Sin más Dios los bendiga Y nos vemos el próximo domingo Domingo